Directo con la información, en la mañanera López Obrador aseguró que corresponde a la Fiscalía General de la República solicitar a los Estados Unidos la extradición de Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, que fue liberada de una prisión gringa la semana pasada. El mandatario resaltó que si existe algo por lo que se deba juzgar a Coronel en México, será determinado por la Fiscalía. Lo que ya queda claro es que donde manda Coronel ya no gobierna el Chapo, tal cual. No, no, no. Estamos con tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana, lavado de dinero y portación ilegal de armas de fuego. Tantas drogas traficó que ahora está endrogado, pero de años.